El procurador Fernando Rodríguez Porres disertaba la pasada tarde en Villalba de Duero sobre el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en un acto sectorial del Partido Popular que presentaba unos minutos antes en la sede del partido en Aranda, donde recibió una calurosa bienvenida a la tierra donde trabajó como profesor durante un periodo de su vida. El representante popular en las Cortes de Castilla y León presentaba esta norma básica para los ciudadanos de nuestra comunidad que tuvo su origen en 1983, momento desde el que se ha reformado en tres ocasiones, la última en 2007. Una reforma que Porres calificaba de social estimando ha sido la que más derechos ha incluido para los ciudadanos de Castilla y León a la par que ambiciosa y constitucionalista, lograda gracias al consenso social. Asimismo, el procurador la fijaba como la que ha logrado el techo competencial para conseguir nuestra autonomía, para la que demandaba una conciencia regionalista aún por conseguir. Bueno, en Castilla y León yo creo que tenemos que tener en cuenta una cuestión que es importante. Somos una comunidad, y así lo he dicho, y así lo define el Estatuto, una comunidad autónoma que es producto, fruto de la unión de dos reinos, el Reino de Castilla y el Reino de León. Eso ha llevado también a que no haya una fuerte conciencia regional todavía. Pero bueno, yo creo que se va consiguiendo y desde luego se conseguirá mayor conciencia regional y más conocimiento de nuestra región si conocemos no solamente la norma básica, sino todo aquello que contiene. El día que los ciudadanos trabajen y manejen esta norma básica y vean todos los derechos que tienen y que pueden recurrir, cuando vean sus instituciones, las conozcan, pues cada vez habrá mayor conciencia. Es cierto, en estos momentos no hay una absoluta conciencia de comunidades todavía en Castilla y León. Pero bueno, estamos trabajando para ello. La Vicesecretaría de Política Sectorial del Partido Popular en la Ribera del Duero, presidida por Azucena Esteban, ha sido la encargada de organizar esta actividad que según la Popular sigue la filosofía de trabajo que se lleva en el partido desde el último Congreso Comarcal. Así las combina con actos públicos como el celebrado en Villalba de Duero en torno al documento que Esteban denominaba como el gran desconocido de los ciudadanos de Castilla y León, el estatuto de la mano de uno de sus impulsores. La importancia que tiene porque en él están todos los valores que tiene nuestra Castilla y León, nuestra tierra, todos los derechos y deberes de los ciudadanos, todo el ámbito territorial, las relaciones con las instituciones, etcétera, etcétera, y sobre todo que tenemos la responsabilidad de conocerlo para así aceptarlo o no, claro, pero es fundamental bucear en este documento de la mano del experto. Fernando Rodríguez Porres ponía de manifiesto el contenido de nuestro Estatuto de Autonomía explicando el porqué de su reforma la denominación de Castilla y León como comunidad autónoma, histórica y cultural, competencias como la Cuenca del Duero o aspectos como la financiación o la segregación del territorio.